El día de hoy vamos a jugar no escojas la bebida incorrecta La que no asiente los ingredientes de su bebida va a perder un punto Y ahora como último ingrediente vamos a utilizar veneno contra gratones Quería como decirte, pues no sé cómo lo tomas Es que estos últimos días que hemos estado juntos y eso Yo empezaba a sentir como una pequeña atracción para ti Si este video llega a 200.000 likes y se suscriben nuevas 20.000 personas a este canal Vamos a pasar 24 horas imitando a Lola Aventuras Pinche no mames wey Hola coloridos, siéntanos bienvenidos a un video divertido Lleno de maria y color Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Coloridos, como se pueden dar cuenta que estamos aquí como con algo extraño enfrente Porque tanto, no sé si tú aquí, pero yo no tengo ni idea de para qué Estamos muy, muy nerviosos Ni siquiera se ve, no soy más nerviosa Solo hay un pipí Hola wey, bienvenida A reto suicida Es el reto final, es el reto suicida ¿No les gusta ese nombre? No, no, no Bueno chicas, hoy se van a tener que poner las vendas No pueden ver lo que hay en esta casa ¿Qué creen que vamos a hacer? A ver si soy inteligente Comer helado No Vamos a morir a alguien porque hay un pipí Oler Yo creo que tomar cosas asquerosas No tengo pruebas, pero tampoco dudas Así es wey El día de hoy vamos a jugar No escojas la bebida incorrecta Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar Simplemente yo voy a colocar las bebidas Y una por una tienen que ir escogiendo una bebida La que no acierte los ingredientes de su bebida Va a perder un punto Al final la que tenga menos puntos Va a cumplir un reto que yo le voy a poner Una sola pregunta que tengo ¿Alguna es alérgica? Yo A la piña, a la maracuyá, a la uva, a la mora, a la naranja, a limón, tomate de árbol ¡Corta, ya corta! Pobrecita, no saben lo que se les espera Vamos a vomitar todita Chetel, trae el balde Ah, veremos que sucede Ok, voy a hablar bajito Ya les dijimos que se tapen los oídos Que no hagan trampa Esta que ven acá Es Salsa de soya Obviamente eso no es nada bueno Este que ven acá es Leche de toro O de vasca Yo me alcanza Que no sé de dónde viene la leche Una cerveza Una chelita Como le digan en su país Y por último Jugo de uva Unos minutos más tarde Bienvenida a las bebidas del terror ¿Quién quiere ser la primera valiente? Yo creo que estoy aquí de primera Ah, bueno Adelante Tienes cuatro bebidas y tienes que escoger una ¿Cuál quieres? La uno, la dos, la tres o la cuatro Bueno, la dos Mebida número dos Ok, estoy lista Espero no vomitar No está tan feo ¿Y cuántas oportunidades tengo para decir? No, ni una Pero para decir... Ya perdiste, puedes Ya perdiste Dime otra oportunidad Crema de leche con agua La respuesta es... Media y correcta Vamos a hacer la reproducción Vamos a darle medio punto No creo que Porque tengo crema de leche con agua No creo que era uno ¿Mero uno? Sí ¿Por qué? ¿Qué era? Era leche Leche ¿Con agua o leche sola? Leche sola Lo sé Eso te pasa por estar inventando Y que crema de agua con... O toma ¿Qué es eso, güey? Nunca lo sabremos La colorida número dos Sony Entre la número uno La número tres O la número cuatro Espera Estoy llegando al poder La... Es que no me estoy haciendo más joven Yo tengo que ir a cocinar En restaurante Cinco estrellas Michelin La tres Al fin Concéntrate Y no tomes mucho tampoco ¿Puedo pedir una pista? No No Tienes que más Tres solos Ahí te di una pista indirecta Tú me quieres saber Si es una cosa O muchas cosas Ah, no, no Si no, yo te voy a decir ¿Qué cantidad de creyentes tienes? Sí, creo que tienes razón Creo que es como... Como malta Malta ¿Esa es tu respuesta definitiva? Sí Incorecta Menos un punto Ay, ¿qué era? Pobrecita Que yo se Te vale ¿Cerveza? Sí, cerveza Ay, ¿cerpresa? Cervezado por ella Es lo que quiero yo Me llaman Romeo Perdí No, no Menos un hueá No, me rasta Fuera Bienvenido Al salón de los perdedores Así que tienes 50% de probabilidades de tomar algo muy rico o muy asqueroso Bebina número 1 o bebina número 4, escoge Eh, la 5 4, Poli 1, 2, 3, 4 Del 1 al 4 Eh, 1 ¿Qué será? Estás al lado Yo creo que es... Salsa de soya Salsa de soya me dice... ¡Correcto! Más un punto ¡Correcto! 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 ¡Buenas! ¡Hurra! Llegó la última colorita Vas a tener que escoger La única que hay Ah, sí, es verdad Bueno, me agradezco Bebina número 4, aquí está Mira, dijo un sol, borrón que te lo vea completo Mmm, saberdito ¿Es un jugo? Ajá, un jugo Puede ser, puede que sí, puede que no Es como jugo gil Sí Tropical ¿Eso es tu respuesta? Sí Increíble, y eso que tenía el mismo color de cabello que ella, eh Menos un punto, porque la respuesta era... ¡Hugo de uva! ¡Mierda! ¡Censurado eso! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene más! Esta fue para que calentaran y sintieran el paladar Ahora sí que se viene, mira el... ¡Viene lo duro, wey! Nos lavamos las manos Segunda ronda, chicos Vamos a empezar con este Es café con sal Vinagre Esto es facilito, pero igual es como asqueroso Y también tenemos por aquí una bebida chocolatada O sea, chocolate Y por último, la bomba de la segunda ronda Pedacitos de carne licuada ¡Eso no me gusta! Me van a querer matar cuando vean el video Pero es que aquí hacemos las cosas extremas, wey Yo no voy a estar poniéndolo Juguito de fresa Juguito de naranja Juguito de mora No, wey, así no es divertido Lo disfruto Así que, bueno, vamos ¿Quién va a ser la primera valiente? Yo ¡Eres tan valiente! Quiero la 3 ¿Qué suba? ¿Qué suba ese líquido? ¡Ay, está espeso! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no! Huele como raro ¡Los odio! Demuéstralo entonces Es difícil, es como... ¡Choco listo! ¡La respuesta es correcta! ¡Increíble! Hasta la marca lo dijo ¡Impresionante! ¡Felicitaciones, eh! ¿Cuál quiere? ¿La bebida 1? ¿La 2 o la 4? La 1 ¡Ay, no! ¡Aquí vamos! ¿Por qué lo necesita? ¡Eso fue asqueroso! Ya sabemos que no es algo que sepa muy rico, que digamos, eh Está asqueroso Sí Tiene textura O sea, debe ser un revueltijo de alguna porquería Debe ser algo vencido Vencido ¿Tienes el último solo o no te grinde? No, 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 no Ok, bien Esta es una colorida que tiene huevos Colorida que quiere saber y llevarse a esta competencia ¡Eres mi heroína! Es una colorida que también tiene un poco de vomito, pero... Bueno, necesitamos tu respuesta ¿Cuál es tu respuesta, señorita Poli? ¿Huevo? ¿Crudo? Es tu respuesta definitiva ¿Segura? ¡Nada! ¡Pues este es incorrecto! Bueno, buena suerte Gracias por participar ¡Siguiente! ¿Qué era? ¿Qué era eso? ¿Qué era? Carne cruda No te creo que asquerosos Licuada Poli, espero que no me quieras matar Pero eso dice mucho de ti Y te aguantaste eso, eh A mí me gusta la carne cruda ¡What the fuck! ¡Viste! ¡Sabroso! ¡Buenísimo! Todos salimos ganando aquí ¡Ay! ¡Esto es tan lindo! Opción 2 O opción 4 Eh... Piénsalo bien, eh El número par y par Ah, que los dos son pares Los dos son pares, chicos Matemáticas, hijo Voy a decir el 4 esta vez Bueno, me vi el número 4, chicos ¡Ay sí! ¡Ese me gustó! Vomitando en 3, 2, 1 Me dio como... Es una salsa Una salsa Es como ácida y medio picante al mismo tiempo Sí No necesito más sorbos Esto es... Vinagre Vinagre La respuesta es... ¡Correcto! ¡Woooh! Te llevaste a ese punto ¡Esta! ¡Esta! ¡Oh, sí! Ya te queda una sola opción Que es la opción número 1 ¿Qué? Digo, la opción número 2 ¿Si me muero? Si te muero, bueno, te vamos a hacer un funeral Bien bonito El mejor funeral Sí, sí Va a venir Brian Mayer y Danza Kudur y todo eso Dale Bueno De acuerdo ¿Qué será? Tiene café Ok, ¿segura? ¿Segura que hay café? ¿Puede ser una fruta tropical de Egipto o algo así? No, no, no ¿Tiene café? Yo creo que tiene algo más Vamos, puedes empatar ahí, eh Si la pegas No, yo no te voy a... ¡No me digas que yo no te voy a decir nada, Mario! A mí nadie me va a manipular ¿Un negocio? ¿Qué negocio? ¿Un negocio? No, yo ganó más disfrutando de esto Obvio Café Café ¿Y ya? ¿No te quieres agregar? Y... Y agua Incorrecto Lo siento Pero si era café Pero con sal Así que menos un punto, producción No, no, no Ahorita me robaste la cerveza y el café Yo sé que ellas te compraron No, no, seguridad No me voy a decir ¡No, no! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Tercera ronda No estamos seguros Y ahora como último ingrediente Vamos a utilizar Veneno Contra gratones, güey No, mentira, güey Yo no estoy tan loco como para esta melga, eh Aunque es una excelente idea Este es... Perdón O sea, es alcohol fuerte Es repugnante Yo lo odio Esto es... ¿Haceitunas? ¿Haceitunas? No, no Esto es... Hay que apagar Esto Esto es lo único bueno Esto es... Gelatina Porque... Sabrosísima Y por último... Ah... Una poderosa pimienta peruana Esto es agua Como... Pitán Corran ¿Quién es la valiente? Dame una, dame dos, dame tres coloridas Dame una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Vendido! Tenemos aquí a Poli Colorida Opción uno, dos, tres, cuatro ¿Qué te dice quién? Rápido, rápido ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! De una Toma sin miedo ¡Dale! ¡Métele duro, Poli! ¡Métele! ¡Métele con un gana! ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? No lo sé O sea, si es algo que ya ha comido antes Parece como una salsa Pero esa no me sirve Eso no te va a hacer ganar la competencia Creo que ya sé qué es ¿Y después ya me tienes acuerdo? Bueno, creo que es agua de aceitunas o aceitunas Ok Y la respuesta de la producción es ¡Víctor Error! ¡Era alcaparra! ¿Cuáles son las hormonas? Opción uno Ok, ahí está Te aconsejo tomar harto No, ya, Pitán es malo No, en serio Imagínate que es una chocolatada que te vas a tomar ahí, ¿no? Es trago ¿Qué trago? Todo es un trago Alcón Nadro, acá en Colombia trago es Dos puntos Alcón ¿Cuál es el alcohol? Es fuerte Fuertísimo Lo siento Va como para acá ¡Uuuh! Eso no debía pasar Yo espero que no maneje A tu casa Como que hoy te vas ahí todo torcida Primero cerveza y ahora aguardiente Yo no sé qué merga es esa Pero ¡Punto! ¡No! ¡No, no, no! La respuesta es incorrecta ¿No? No Ah, bueno Esto es Eso es Ron El amigo de Jageripota ¿Cómo se llama? Nunca me he dicho ¿Qué? ¡Fuera, tíbal! Menos un punto ¡Fuera! ¡Fuera con la ruta! ¡Fuera con la ruta! Estoy muy enojada contigo ¡Uy, tengo miedo! Vamos a una a cuatro ahora ¿Qué es? Ácido Malado Péjate como un pez Parece un pez Estoy frita ¿Tiene picante? ¿Tiene cebolla? Bueno, bueno ¿Cuál es la respuesta? Cinco ¡Ah, ya! Cuatro ¡Ya! ¡Premos! Es cebolla con picante Es todo lo que ustedes comen Vamos a llamar al cocinero ¿El cocinero no eras tú? Payaso Chester La bebida número cuatro ¿Tiene picante? Sí, señor Ok ¿Y tiene cebolla? ¡Ah! Mira, depende de ti Para ver quién va a ser la campeona De este no bebas la bebida incógnita Ok Si aciertas, empatas contra Lila Si pierdes, Lila será la nueva campeona Ok Te queda una sola opción Opción número dos ¡No es feo! ¡No es feo! ¡Es rico! Ok, ya algo me dice que ya lo sabe ¡Te lo tengo, Nando! Es gelatina ¿Tocas el sabor? ¡Sí! 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 A la gelatina de... ¡Cereza! ¡Incorrecto! A la gelatina de banana ¡Gananas! ¡Gananas! ¡Sí! ¡Qué mentira! ¡Esa pasó mentira! Miren, qué sentido Es rojo ¿Qué pasó? Yo me leí los ingredientes Y ahí decía que eso era de banana Así que no le puedes llevar la contraña a la caja ¡Mentira! No sé que de banana Decía que tenía banana Aprende a perder Nia Aquí por abajo pueden ver la tabla de puntuaciones y bueno, hubo alguien que no adivinó ni una sola vez Y esa es la perdedora, no voy a decir el nombre pero empieza con un so y termina en mi... So mirini Por el otro lado está la salida Que baile en la calle Que pase la lengua por el inodoro ¡Ay sí! No se me ocurre ninguna idea ¡Ah! Que le diga a Yolotrol ¡Gale, Soli, vete! Tienes que llamar al capitán Yolotrol y decirle hola Yolotrol ¡Estoy enamorada! Debo confesarte que me gusta ¡Ajá! ¡No sabía! ¿Ustedes quieren que Mariana me mate? No, porque Mariana me va a ver este video, obviamente Así que bueno, llámalo pues Suena y suena pero no contesta ¿Aló? ¡Hola Yolotrol! ¡Hola Yolotrol! ¡Bien! ¿Qué haces? Haciendo una cosa en el departamento ¿No? No, aquí que quería hablar contigo pero no te encontré en la casa Cuéntame, ¿qué razón? No, pues es que desde hace rato Pues esta cuarta te estabas queriendo y eso ¿En serio? Quería como decirte pues no sé cómo lo tomas Es que estos últimos días que hemos estado juntos y eso Yo he empezado a sentir como una pequeña atracción por ti ¿Qué? ¿Como? ¿Como que depresión? Sí, pues desde tu cabello azul, tus ojos, tu boca Perdón, es que Platanito está por acá molestando ¿Qué niña tan encantadora? Sí, se la pasa a la granja Sí No, no sé, está muy... Hay que... No sé si yo soy un amigo, ¿no? Sí, pero de amigo a amigo, tú sabes Guau, sí que aprendiste mucho Sí, pues tenía que decir me gusta así en la realidad ¿Ya? ¿Quieres descubrirlo? No, no, no ¡Ah, eh, eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Los descubriste! ¡Es una broma! ¡Ah! ¡Ya viste! Casi me desmayo Perdón Ya estás aquí haciendo la broma con las coloridas Y ustedes Perdón, Yolo, un saludo de todas ¡Hola! ¡Chao! 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 Pero lo pensaste, ¿oíste? Lo pensaste ¡Cállate, cállate! Fue la mejor cita que he tenido Güey, tú, güey, mira, actuaste muy bien, ¿eh? Yo no sé qué pensamos Amor prohibido Ah, pero me faltó decirle ¡Adiós, papurre! ¡Le hiciste buenísimo! Igualito ¿Se imaginan pasar 24 horas invitando a Yolo Aventuras? ¡Ah, caray! Sería muy increíble hacer ese video Si este video llega a 200.000 likes y se suscriben nuevas 20.000 personas a este canal Vamos a pasar 24 horas invitando a Yolo Aventuras Pinche no mames, güey Es verdad, es verdad Mi amor Bueno, las reto, las reto a ver qué tal Denle like a este video porque me dejaría mucho gris a ver cómo invitan a Yolo Aventuras ¡Extremo! ¡Hola, chicos! Bueno, yo me voy de aquí No tienes... Sí, 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 vete, vete ¡Ven! ¡El sorteo! ¡El sorteo! ¡El colorida! Sí, sí, sí ¡Ay, perdón! No, no nos ponemos los iPhones, ¿por qué? ¡Gracias, chef! ¡Gracias, tramposos! Si te quieres ganar uno de los cuatro iPhone 11 Pro Max es muy fácil Solo cuatro sencillos pasos El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas y activar la campanita de notificaciones El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok El tercero es seguirnos en nuestras cuatro cuentas de Instagram El cuarto paso es comentarnos en Hashtag Coloridas en nuestras fotos del sorteo y enviarnos las cantidades de que hicieron todos los pasos a nuestros niños No dejen de participar, está muy chévere Termina el 15 de Octubre por medio de un live en el canal de Coloridas Los ganadores van a ser anunciados en ese live en el canal de Coloridas, así que súper pendientes ¡Woohoo! ¡Sí! Vaya que este fue un video lleno de cosas muy... ¡Aquerosas! ...y alcohol Pero fue súper divertido Así que ya saben, si tu día está a gris, suscríbete y llenalo de color Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video Y colorín, colorín... ¡Este video llegó a su fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!